donde será el ataque en las batallas territoriales muy bien, en este caso aquí tengo 3 áreas recuerden que a partir de la fase 3 vamos a tener 3 áreas arriba, centro, abajo cuando hay 3 áreas, arriba siempre va a ser la área de naves así que aquí no hay mucho que decir, ya se ha explicado bastante entro a la área de naves y sencillamente hago el rol de siempre pelotones, pistolas y despliegue pero me quedan 2 áreas más, en este caso me queda el área del centro esta que está aquí y el área de abajo entonces cual de las dos atacar si todavía no hemos conseguido ninguna estrella tanto en el centro como abajo, le puedo dar en cualquiera de las dos áreas porque ya está demostrado que conseguimos por lo menos una estrella pero si es este caso, que ya tenemos una estrella en cada área entonces como decido a cual atacar, muy simple veo que aquí en el área del centro me hacen falta 28 millones en el área de abajo, ¿cuánto me hacen falta? es para un total de 28.3 y llevo 11 millones o sea, me hacen falta 17 millones entonces por lógica, yo tengo que atacar el área de abajo ¿por qué? porque solamente me faltan 17 millones comparado al centro que son 27 millones entonces esa es la mecánica que tenemos que usar yo voy a atacar en el área donde me falten menos puntos para alcanzar la estrella no es ni donde lleve más sino que en donde me falten menos ¿ok? entonces así de simple y eso es todo que tengan feliz día y eso es todo y bueno Gracias.